Una nueva promoción trae a los lectores del nuevo diario la Phablet Wu. Este aparato, que es un punto intermedio entre un smartphone y una tablet, tiene una pantalla multitáctil de 6 pulgadas, con una resolución de 960 x 540. Además, tiene un procesador de doble núcleo a 1.5 GHz y una memoria RAM de 512 MB. Una de las cualidades de la Phablet es su cámara para tomar fotos y video. El lente frontal es de 2 megapíxeles, mientras que el trasero es de 5. El sistema operativo es Android 4.2, gracias al cual se puede tener todas las aplicaciones más conocidas, como Twitter, Facebook y WhatsApp.